El año 2023 concluyó dejándonos increíbles recuerdos, siendo testigos del nacimiento de nuevas estrellas en el firmamento musical. Se reafirmaron de manera contundente las voces que se esmeraron por entregar la mayor calidad en la oferta musical que presentaron a sus seguidores y al público en general, que no dudó en colocar esas melodías en los puestos más altos de las principales listas de popularidad de la radio, en la televisión, listas de reproducción en plataformas y comprando boletos para presentaciones en vivo. Las mujeres en la industria musical demostraron de nueva cuenta que tienen el poder y la capacidad suficiente de mover las emociones, de colocar éxitos importantes en el corazón de sus fans, de crear tendencias y abrir nuevos caminos encabezando la vanguardia de movimientos y corrientes que significaron potentes alternativas y atractivas fusiones que más tarde se retomaron en otras áreas de la industria. Este año se quedará grabado en nuestros corazones, gracias a momentos tan únicos que solo a través de la música podemos vivir. La mujer de nueva cuenta deja de manifiesto que su canto, sensibilidad y voz puede dar forma a los sentimientos que se anidan en el corazón. Pero también cristaliza la figura poderosa, valiente, audaz y decidida, que en la actualidad la define en la sociedad. Las gruperas más importantes de toda América, a través de sus propuestas musicales, abren senderos que antes no se habían establecido, pero que ahora están ahí gracias al valor que han demostrado, a la fe que depositan día a día en sus sueños, a su determinación por cumplirse la promesa que se hicieron cuando niñas, las mujeres en la música se hacen presentes en todos los estilos. Estilos, banda, conjunto, corridos, country, cumbia, grupero, norteño, ranchero, regional, tejano, tropical, vallenato, así como en los estilos fusionados, que se han creado a partir de las mezclas que se originan en base a ritmos populares. Las voces femeninas en la música popular ofrecen su lado más fuerte como ejemplo de valor, pero también transmiten sensibilidad y amor. No olvidemos nunca el importante lugar que a lo largo de los años han sabido ganarse y mantener, gracias a su talento, perseverancia, lucha y desafíos constantes. ¡Bienvenido a Solo Gruperas! ¡Esto es lo mejor del 2023! Revelación 2023 Carolina Unara Sonita García Jenny D Joana Ray Conexión Divina El público decidió Con un 36.4% Sonita García Autora más destacada del año Blanca Estela Tu nombre Interprete Giovanna Vivaluna Verónica Ávila Pobre corazón Interprete Verónica Ávila Ana Bárbara Prefiero tomar Interprete Ana Bárbara Sonita García Señor yo le canto Interprete Sonita García Blanca Estela Báilame Báilame Interprete Erika René El público decidió Con un 48.6% Blanca Estela Báilame Báilame Interprete Erika René Video Lírico Del año Báilame 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 Erika René Mujer Normal Grace Guillén Tu repentino Adiós Sonita García Tu nombre Giovanna Vivaluna El público decidió Con un 65.5% Báilame Báilame Erika René Video más impactante del año No me hablen de él Arelis Enlao Dirección Andrés O Prefiero tomar Ana Bárbara Porque soy abeja reina Chiquis Dirección Oscar Eden Ojo por ojo Alicia Villarreal Dirección Creativa Marta Alicia Villarreal Amarte a ti Jenny V Dirección Brian Welch Lo que no sirve estorba Paola Jara y Chiquis Dirección Oscar Eden El público decidió con un 30.8% Prefiero tomar Ana Bárbara Cover Cover del año Me cuesta tanto olvidarte Adriana Río No me hablen de él Arelis Enlao Frágil Karina la princesita y Néstor en bloque Inevitable Zófilsa Desconocidos Desconocidos Vilas Tragos amargos Marisela El público decidió con un 36.5% Tragos amargos Marisela Colaboración del año Nada de ti Ana Bárbara y Majo Aguilar Quien no sufre por amor Karina Catalán y Mariana Ceoane La batalla La raza La raza de Monterrey y Emily Amiga Maralyn Patiño y Lady Juliana Lo que no sirve estorba Paola Jara y Cheikis El público decidió con un 45.9% La batalla La raza y Emily Crossover del año Díganle que estoy enamorada Tu Reo Session Número 18 Karina la princesita y DJ Tao Báilame Erika René Sigue siendo tú Sophie Sart y Navales Que agonía Sol Cuevas El público decidió con un 47.5% Báilame Erika René Mejor diseño Mejor diseño de portada Y es por eso Alicia Villarreal Ojo por ojo Quiero ser tu chaparrita Tu chaparrita Erika René Lo que soy Eunice Terapia Terapia Sophie Sartre Tu nombre Giovanna Vivalona Así suena con tequila Adriana Ríos El público decidió Con un 40.9% Tu chaparrita Erika René Grupo femenino del año Las fénix Las lluvias del norte Póquer de reinas Las norteñitas de oro Conexión divina El público decidió con un 33.4% Conexión divina Corrido del año La carga del diablo Perla Quintanilla La novia del sicario Las mil amores El público decidió con un 62.3% La novia del sicario Las mil amores Éxito Vallenato del año La cachera Ana del Castillo Que necesidad Natalia Curbelo El público decidió con un 58.3% Que necesidad Natalia Curbelo Canción regional Mexicana del año Canción regional mexicana del año Porque soy abeja reina Chiquis Al cien Erika René Me caí de la nube Marisela Mi propia mentira Sophie Sar Prefiero tomar Ana Bárbara El público El público decidió Con un 36.4% Al cien Erika René Canción banda del año Por las farrandas Alejandra Rojas Porque soy abeja reina Chiquis Se puede ser feliz Hazel Picasso Mentiroso Helen Ochoa Ni que yo hubiera perdido Marilyn Odessa El público Decidió Con un 30.2% Por las farrandas Alejandra Rojas Cumbia del año Cumbia del año Cumbia del año Frente a frente Erika y su nueva sonora Ese chico es mío La morocha Báilame Erika René No discutamos Marcela y café tequila ¿Qué es lo que siento? Sonita García Pobre corazón Verónica Avila El público Decidió Con un 59.1% Báilame Erika René Éxito tejano del año Báilame 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 Erika René Tu nombre Johanna Vivaluna Júrame Destiny Navaira Ganas Vilax ¿Qué es lo que siento? Sonita García Soy ella Johanna Rye El público Decidió Con un 60.3% Báilame Erika René Cantante Cantante Más popular De música Vallenata Natalia Curbelo Ana del Castillo El público Decidió Con un 60.3% Natalia Curbelo Cantante Más popular De música Grupera Adriana Rios Ana Bárbara La Morocha Sofie Sar Ale Romo Vocalista De Vilax El público Decidió Con un 45.5% Ana Bárbara Cantante Más popular De música Regional Mexicana Rosy Arango Majo Aguilar Adriana Rios Diana Reyes Sofie Sar Yuribia El público Decidió Con un 28.1% Diana Reyes Cantante Más popular De música De banda Marlene Odessa Alejandra Rojas Hazel Picasso Chiquis El público El público Decidió Con un 31.4% Alejandra Rojas Cantante Más popular De música Tejana Estefany Montiel Erika René Destiny Navaira Magali De La Rosa Joana Joana Divaluna Sonita García Sangre El público El público Decidió Con un 55.2% Erika René Cantante Más popular De música Regional De Colombia Amor Prohibido Entre Paola Jara Aura Cristina Geiner Arely Arely Cenao Carolina Lara Adriana Botina Franci El público El público Decidió Con un 39.5% Carolina Lara Cantante Más popular De la movida Tropical Argentina Erika Gladys La Bomba Tucumana Verónica Ávila Jaquita El público Decidió Con un 45.6% Erika Cantante Extranjera Con mayor Futuro En México Yenipi Carolina Lara Johanna Rai El público Decidió Con un 59.1% Carolina Lara Canción Feminista 2023 Ni que yo hubiera perdido Marlen Odessa Prefiero tomar Ana Bárbara Último chance Sophie Zarr Soy guerrera Las Fénix El público Decidió Con un 44.7% Prefiero tomar Ana Bárbara Disco En vivo Del año En vivo Desde Santiago Nuevo León Johanna Vivaluna De peda Con los compas Gaby Romero Sesión Deluxe Grupo Anaconda Life 3 Natalia Corbelo El público Decidió Con un 52.6% Johanna Vivaluna Disco tributo Del año Yo soy aquella Elsa Ríos Las letras De mi padre Destiny Navaira Pa' nosotras 8M Karina Catalán Dos almas Marisela México Inmortal Volumen 4 Rosy Arango El público Decidió Con un 37.2% Dos almas Marisela Marisela Epe del año Sígueme los pasos Adriana Botina Así suena con tequila Adriana Ríos De peda con los compas Gaby Romero Letras de mi alma Sonita García En vivo Desde Santiago Nuevo León Johanna Vivaluna El público Decidió Con un 39.7% En vivo Desde Santiago Nuevo León Johanna Vivaluna Disco del año Tu chaparrita Erika René Bordado a mano Ana Bárbara Bien mexicana Diana Laura Se canta Con el corazón Deluxe Majo Aguilar Dos almas Marisela Primer round Natalia Curbelo El público Decidió Con un 56.8% Tu chaparrita Erika René Trayectoria Inspiradora Rosy Guad Marisela Arelis Arelis Henao Alicia Villarreal El público Decidió Con un 36.8% Marisela Marisela Canción Más popular Del año Prefiero tomar Ana Bárbara No me hablen De él Arelis Henao Porque soy Abeja Reina Chiquis Báilame Erika René Salud Franci Me caí de la nube Marisela Si aún no me amas Vila Malamente Estoy a ti Malamente Yuridia El público Decidió Con un 52.6% Báilame Erika René Nos hace muy felices Y nos llena de orgullo El haber contado Con tu participación Un año más En esta compleja Pero decisiva Selección Nunca olvides Que solo gruperas Es lo que el fan Quiere saber Lo que hace Que los resultados Aquí señalados Sean directamente Tu opinión La que emites Libremente Por tu preferencia Hacia tus cantantes Favoritas De nueva cuenta Gracias Por estar con nosotros Un año más Y volvernos Tu fuente favorita De información A la hora De saber Que ocurre En la carrera De las gruperas Más importantes De toda América Esperamos contar Con tu valiosa Colaboración En este cercano Año 2024 Te invitamos Como siempre A seguirnos En nuestras redes Sociales Y visitar Nuestro blog Ya lo sabes Búscanos siempre Como solo gruperas Chau Búscanos siempre P bin susceptible Gracias por ver el video.